Amigos, amigas, ¿qué tal? Harry tiene decidido cancelar, o al menos se estaría planteando cancelar ese viaje al Reino Unido que tenía confirmado en febrero para regresar en mayo. El pretexto, la excusa, bueno, tiene el evento de Invictus Games, con lo cual, bueno, él se dedica ahora a este tipo de eventos y estas cosas, es como se gana el sustento de su familia y evidentemente pues está obligado a ir. Pero claro, hay una circunstancia que en febrero, cuando fue a visitar a su padre, él dijo que volvería en mayo y evidentemente, aparte de volver para, bueno, este evento de Invictus, también para ver a su padre. Claro, la circunstancia es que en aquel momento cuando lo confirmó, Kate Middleton no estaba mal, estaba simplemente recuperándose de la operación abdominal, pero no del diagnóstico de cáncer y esto hace que sea un poco, y se vea un poco empujado a, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que ir a ver a mi hermano, tengo que ir a ver a Kate Middleton. Ahora, ¿cómo hago para zafarme un poco de esta situación? La cuestión está bien clara, sería cancelar el viaje, pero evidentemente los expertos reales ya están diciendo que esto sería un cantazo y sería muy descarado el hecho de ahora de repente no ir en mayo y cancelar ese viaje cuando además su deber es ir a este evento porque además lo tenía confirmado y que cualquier excusa que se busque de otra cosa que le haya salido de última hora que va a ser muy evidentemente descarado, ¿no? Así que nada, mi gente, comenzamos. Y es que fijaros el panorama, os imagináis que Harry viene en mayo a Europa, regresa al Reino Unido, va a ver a su padre, que imaginamos que sí, si ha estado un febrero visitándolo, ¿por qué no va a volver en mayo? Suponemos que sí, ¿no? Que al menos lo visitará aunque sea otra media hora, no le vamos a poner dos o tres horas, ni van allá a hacer barbacoa, pero al menos visitarlo sí. Pero os imagináis que por un momento que regresa al Reino Unido, quiero pensar que al padre sí lo va a visitar y no visita a Kate Middleton, ni llama a su hermano, ni nada, o sea, sería bastante duro, yo creo que sería un poco la puntilla que le falta a William para decir, no quiero volver a verte, me puedes pisotear a mí, pero a mí, a mi familia nunca, mi mujer está luchando por su vida y no vienes a verla, sería brutal, ¿eh? Ojito con esto. Así que si os parece vamos a reaccionar a esta información desde Mirror, exclusivo el Príncipe Harry tendrá que dar algunas explicaciones si no regresa al Reino Unido en mayo. El Reino Unido organizará una celebración especial el próximo mes por el décimo aniversario de los Juegos Invictus y el Príncipe Harry hablará en un servicio especial en el evento, ¿vale? O sea, es que es su deber regresar, ¿no? Bueno, el Príncipe Harry está listo para regresar al Reino Unido en cuestiones de semana, pero un experto ha dicho que tendrá que dar algunas explicaciones si los planes fracasan. Está previsto que el Duque de Sasse regrese al Reino Unido el próximo mes para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus. Tiene previsto hablar en un servicio especial en el evento que se celebrará en la Catedral de San Pablo el 8 de mayo. El autor real, Tom Kim, dijo que es probable que Harry regrese al Reino Unido ya que no asistir al evento arrojaría luz sobre su tensa relación con el Príncipe William. Hablando exclusivamente con The Mirror, dijo que a menos que ocurra una gran sorpresa, Harry seguramente regresará al Reino Unido para los Juegos de Invictus en mayo. Es su deber. Pero bueno, ya están poniendo un poco como de pretexto de, bueno, si no hay ninguna sorpresa. Bueno, ¿qué sorpresa va a haber? ¿Qué excusa se va a buscar, se va a marcar para no ir a ver a Kate Middleton? Que era lo lógico y lo apropiado, ¿no? Ir al Reino Unido y no visitar a su hermano y a Kate Middleton en el estado que está. Yo creo que incluso ya no es por qué piensa William o Kate, ya es que pensaría los miles y millones de británicos de Harry, ¿no? La popularidad está en decadencia en ello, en Harry y en Meghan Markle. Y creo que sería una buena oportunidad. Lo que pasa es que, claro, sería un poco bajarse los pantalones. Pero realmente, después de lo que hizo con esas declaraciones en ese documental de Netflix, yo creo que el que no está haciendo las cosas bien es Harry, ¿no? Bueno, si decide no venir, será necesario darle algunas explicaciones porque todos asumirán que es porque no quiere la incomodidad de tener que encontrarse con su hermano o tener que elegir no reunirse con él. Es más que nada por la presión social. Ya no por tanto el hermano en sí, o sea, sino qué pensará la gente de no haber ido a ver a su cuñada, ¿no? Harry y William han estado separados durante años y Harry no pudo reunirse con su hermano la última vez que regresó al Reino Unido en febrero. Tom King continuó. No venir sería peor que encontrar algún tipo de compromiso en el que Harry vea a William durante 10 minutos o se le ocurre alguna razón por la que no tiene tiempo de ver a su hermano y a su padre y tiene que regresar a Estados Unidos pronto para estar con sus hijos. Pero nadie se dejará engañar por estas excusas. Son pretextos que, bueno, ya la otra vez le dieron mucha caña a Harry precisamente por buscarse excusas de que tenía prisa y tal cuando estuvo más de 24 horas en el Reino Unido. Y podía haberse perfectamente acercado, aunque sea lo mismo, ¿no? Otra media hora para estar con el hermano o haberle dicho, oye, me voy a ver con papá, puedes venir y nos vemos aquí en Palacio. Hubiera sido lo más sencillo. Bueno, las celebraciones de los Juegos Invictus se producen poco después de que el gobierno del Reino Unido anunciara una oferta multimillonaria para que los Juegos se celebraran en Birmingham en 2027. Johnny Mercer, ministro de Asuntos de los Veteranos y líder de la oferta, dijo parece una oportunidad natural, estamos contemplando el círculo para regresar al Reino Unido y haremos todo lo posible para ganar la candidatura. Harry habló recientemente sobre sus planes de regresar al Reino Unido luego de su breve visita para ver al rey Carlos III en febrero. El duque de Sasse se sentó, como recordaréis, a conversar durante media hora con su padre después de que el monarca le diagnosticara en cáncer. Yo creo al final que esto lo hizo y mira que yo tenía un voto de confianza en que Harry acudiera más y tal. O sea, se le estaban viendo gestos en Canadá en esa entrevista en la cual dijo que quería a su familia, que la familia une, cuando hay un desastre, cuando hay alguna enfermedad y al final no es que haya una, hay dos, hay dos y ni siquiera así. Harry está haciendo gestos para intentar acercar postura con William, con Kate, para nada. Yo creo que en mayo tiene una gran oportunidad que le brinda a estos Juegos Invictus para hacer las cosas bien y no para hacerla por la gente, porque si va a ir cinco minutos por la gente para quedar bien, va a pasar lo mismo que con el rey Carlos, ¿no? Media hora, o sea, te haces más de 5.000 millas en avión, un coste increíble, seguridad que te tienen que poner para al final ver un rato a tu padre y un rato a tu hermano. Yo creo que le caería la misma que le está cayendo ahora, ¿no? O que le cayó en febrero. Bueno, durante una aparición en The Good Morning America, poco después del viaje, Harry dijo, así que mi familia y mi vida en California son como son, tengo otros viajes planeados, eso me llevaría a través del Reino Unido o regreso al Reino Unido, así que ya sabes, pasaré por aquí y veré a mi familia tanto como pueda. Es decir, que él quería, en aquel momento al menos se vio la postura de querer volver a reunirse con la familia, pero al final se ha quedado todo un poco a medias, ¿no? Bueno, también dijo estar agradecido de haber podido visitar al rey a principios de este año, mira, amo a mi familia, el hecho de que se pueda subirme a un avión y ir a verlo y pasar tiempo con él, estoy agradecido por eso. Sí, bueno, queda muy bonito, va a media hora, queda bien, da estas declaraciones al día siguiente y bueno, la cuestión es, pero tiene que haber una continuación, ¿no? Si realmente has dicho eso, para que la gente te crea, ¿no? Debe haber una continuación, de algún modo tienes que sorprender y decir, bueno, voy a ver a mi padre más a menudo, ¿no? O sea, al final, si mañana se va a su padre y no lo quiera, luego como le explica a sus hijos, oye, es que no conozco al abuelo, ¿por qué, no? Bueno, en fin, yo creo que tiene que pensar un poco mejor las cosas el príncipe Harry. Bueno, mi gente, estamos a la espera de saber al final si cancela este viaje o no, yo creo que tiene muchas posibilidades de cancelarlo, va a ser para él un auténtico compromiso el hecho de ir al Reino Unido y no ir a ver a su hermano y a Keith Middleton después del diagnóstico de cáncer. Mi gente, necesito vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.